Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Llevamos varias semanas, varios meses, en los que amanecemos a diario con alguna noticia sobre corrupción. Alguna, digamos, filtración a distintos medios de comunicación sobre, por ejemplo, licitaciones irregulares, sobre supuestas concesiones ilegales, sobre determinadas actuaciones de algunos políticos en tela de juicio. En Intereconomía, en esto, incluso en esto, hemos sido diferentes. Siempre hemos defendido como el que más, que el que la hace, la tiene que pagar. Así de claro, que la pague. Pero a lo que nunca nos hemos prestado, es a la esquizofrenia colectiva que está ocurriendo en nuestro país, con políticos de un signo y de otro, que utilizando a los medios de comunicación, destruyen famas y debilitan a personas e instituciones. A ese juego no vamos a entrar. Sencillamente, porque hasta que un juez diga lo contrario, todos, repito, todos, son inocentes. Hoy toca hablar de la reputación de este medio de comunicación y de la de su presidente y editor, Julio Ariza, quien está conmigo en plató. Julio, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Julio, hemos llegado a un punto en el que los medios de comunicación, teledirigidos, han dejado de cumplir su función, apuntan, señalan y alargan la sombra de la sospecha. Bueno, Gonzalo, yo creo que esta noche es una noche... A mí lo que me gusta en el otro lado es hablar de los problemas de la gente y de los ciudadanos y de las cosas que a ustedes les preocupan, los que están al otro lado, que son los verdaderamente importantes. Pero hoy necesitamos hacer esto por varias razones. La primera es porque hay muchas personas para las que intereconomía es muy importante. Y, por tanto, la honorabilidad de intereconomía también lo es. Y como nosotros queremos que tengan esa tranquilidad, pues se lo vamos a explicar con toda paz. La segunda es que hemos defendido siempre la presunción de inocencia. No es que a nosotros nos hayan acusado de algo, es que hay unos que han dicho que nosotros habíamos hecho qué o que otro había dicho que no sé qué. Obviamente ni hemos sido imputados, ni estamos investigados, ni nada por el estilo, pero aprovechan algunos medios de masas que manipulan con mucha facilidad, aprovechan para darnos un estacazo. Y aunque solamente sea por un estacazo pequeño, sepan ustedes que esta casa no va a dejar pasar ni un estacazo pequeño ni uno diminuto. Es decir, esos medios de comunicación de masas van a encontrar a otra televisión, como ellas, explicando las cosas a nuestros espectadores, las cosas que son verdad y explicadas sin manipulación y sin mentiras. Y por otra parte hay un tema que a mí me parece muy importante. Es decir, que haya un montón de personas que han metido la mano en la caja y que esas personas pertenezcan al Partido Popular, entre otros, pero ahora estamos hablando del Partido Popular, no va a impedir que quienes apoyamos las ideas que representó en su momento el Partido Popular y el programa político que representaba, esta casa siga enalbolando esas mismas banderas de la vida, de la libertad. Bueno, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Digamos, vayamos mejor dicho a los hechos concretos, que yo creo que es lo mejor. El pasado viernes saltaba la noticia en varios digitales y en televisión. Ignacio González decía en una conversación grabada que alguien dio a Julio Ariza una cinta en la que supuestamente se demostraba las mordidas que empresarios daban al PP. ¿Y qué hizo Julio Ariza con esa cinta? Pues ni corto ni perezoso, según Ignacio González, se fue a ver a Mariano Rajoy a Génova para chantajearle, es decir, para pedirle dinero a cambio de entregarle esa cinta. Vamos a recordarlo. Empiezo a pensar que fue bastante más listo. Le sacó una grabación a un empresario que tengo que hacer memoria de la empresa que era, diciendo que le daba pasta a Álvaro La Puerta y no sé si a Rajoy. Empiezo. Y esa cinta, yo en aquel momento macho no estaba en esta guerra. Y el de Fonso cogió esa cinta porque nos estaban atacando y se la dio a Julio Ariza. Y ahora me he enterado de que Julio Ariza con esa cinta se fue a ver a Mariano a chantajearle. Esto decía los medios de comunicación, se saltaba a la prensa esa transcripción de esa conversación entre Ignacio González, que le decía lo que han escuchado, a Eduardo Zamplana, y a partir de ahí, Julio, el tratamiento de los medios de comunicación. Hechos concretos. Bueno, a las once y media a mí me llega la noticia de que van a sacar ese asunto. Me llaman de la sexta, me preguntan si quiero decir algo. Y digo, por supuesto, si sacáis ese tema, por supuesto que quiero decir algo. Y viste la cara y entraste. Sí, sí, a la una menos veinte del mediodía, en un programa que se llama Al Rojo Vivo, o El Vivo Rojo, no lo recuerdo bien, el presentador me dio entrada, Antonio García Ferreras, que fue muy amable, y me dio entrada, me dio paso, y le estuve explicando lo que había del asunto. Lo vemos. ¿Y después? Y después la tiene un periodista que le estoy diciendo que usted conoce. Que yo conozco, pues entonces, si lo conozco yo y lo conoce usted, ya imagino, vamos, doy en el ok, vamos. Bueno, incluso, esto era la conversación, ya un tono distendido, la verán luego de esa entrevista, cuando Julio dio la cara en Al Rojo Vivo. El presentador, incluso director de la Sexta Noticias, daba a entender que no había extorsión. Bueno, sí, sí, él da a entender y dice, pues eso que él cree que no hay, y me lo ha dicho a mí personalmente, que él cree que eso es una tontería y una mentira. También Maruenda, que ya saben ustedes que nos quiere poco, por motivos inconfesables e inconfesados, pero también Maruenda dice que no hubo extorsión. Pero es que el propio gobierno salió, tuvo que salir el Consejo de Ministros, fíjese si somos importantes, Gonzalo, a decir que por supuesto no había habido extorsión, pero es que además afirmaban que Bárcenas era al que le había ordenado Rajoy que me comprara la cinta a mí. Bueno, pues Bárcenas salió por la tarde a decir que me había conocido dos años después de ese episodio. Bueno, pues vamos a escuchar entonces lo que decía Maruenda, intentamos escuchar lo que decía Méndez de Vigo en el Consejo de Ministros del pasado viernes, y también lo que decía Bárcenas, aquí en directo en los informativos del pasado viernes, donde decía que conocía a Juli Ariza mucho después de los hechos que narraba Ignacio González. Poco le debió ayudar el gobierno cuando realmente ni en publicidad ni en nada, simplemente porque el gobierno no tiene por qué hacer esas cosas. Esto no es una comunidad autónoma, es el gobierno de España. Hay comunidades autónomas donde sí que se hace eso, y a los periódicos, y a las revistas. Se compra a los medios con dinero público. Aquí en España no se hace. El presidente Rajoy rechaza rotundamente que haya sido sometido a ningún tipo de chantaje. Que no se puede chantajear, que no se somete a ninguna presión. No se sometió a ninguna presión. La que le conozca medianamente sabe que al presidente del gobierno no se le puede chantajear y no se le puede influir de esa manera. Evidentemente eso es rigurosamente falso. Yo, entre otras cosas, al señor Ariza lo he conocido con posterioridad a la fecha en la que presuntamente se habría cometido ese pago. Y eso es rigurosamente falso. Yo no he hablado jamás con el señor Rajoy en cuanto a que hubiese que pagarle nada al señor Ariza. Otro dato más, Julio. Otro hecho concreto más, porque aquí nos gustan los hechos. Claro. Fíjese que, bueno, luego entraremos comentarios por comentarios. Lo fácil que es echar estiércol sobre la gente o sobre las empresas cuando te caen mal o cuando no son de tu cuerda ideológica o política. Y bueno, y lo dejas caer ahí. Y el mismo, un personaje de la SEP, no recuerdo su nombre, dice en ese mismo espacio. No, pero es que los del PP le dieron dinero para la ampliación de capital. A Intereconomía. Sí. Y le dice, le tiene que decir Maruenda, no, no, no fue a Intereconomía. A ver, lo vemos. Es una broma. Llegaron desde la caja B a la ampliación de capital. Venga, Jesús, seguimos avanzando. No, a Intereconomía, no. No, no, a Intereconomía, no. Bueno, estos son los hechos concretos que tenemos aquí a Julio Ariza esta noche. Vamos a hablar de todo ello que ocurrieron el pasado sábado. Intereconomía, con Julio Ariza a la cabeza, demostró desde el minuto uno que lo que se había publicado era mentira. Si tuvimos esa cinta, la intentamos publicar. No lo vimos conveniente, por una cuestión de praxis periodística, que luego les contaremos, y nos deshicimos de ella. Nada de chantaje. Punto y final. Como dirían los clásicos, no hay caso. Pero en este caso, hemos sido afortunados, digamos, porque hemos demostrado la falacia. Pero otros no tienen esa suerte. Y tienen que arrastrar durante mucho tiempo la sombra de la sospecha sobre su nombre. Y hoy hablaremos de todo ello. Y en concreto, de cómo los medios de comunicación, muchas veces a propósito, y muchas otras sin darse cuenta, emponzoñan al no tener cuidado en las informaciones que publican.